Todo el apoyo, Tamayo. Usted es un excelente legislador y da tranquilidad, da tranquilidad cuando lo escuchamos. Sin embargo, creo que es sano la duda que plantearon al inicio con respecto al aplazamiento del debate de la reforma constitucional desde el punto de vista jurídico, quién tiene la competencia, el Congreso o el Ejecutivo. Y creo que era sano, obviamente, la duda y para eso lo tenemos a usted ahí, para que lo aclare y para que saque adelante esta iniciativa. Algunas reflexiones rápidamente. Creo que la superintendencia de educación es importante, es necesaria en el país, no solamente para vigilar los recursos de las universidades públicas, el alcance a las universidades privadas también. Seguramente será importante en la reglamentación de la ley, transparentar la información en el gasto de la universidad pública. Es importante y no quiere decir que no puedan algunos docentes en las universidades públicas ganar 30, 40 o 50 millones de pesos como aparece realmente en los informes de algunas universidades. Pero sí es elemental conocer el alcance de la información en el gasto público porque son recursos de todos los colombianos. Qué importante, doctor Tamayo, el fortalecimiento de la relación del Estado con las universidades privadas, como lo decía la representante Marelen Castillo. Ellos prestan un servicio importante de educación, fortalecen la carga educativa en el país y hay que buscar un equilibrio entre la universidad pública y la universidad privada. Sin duda, el control y la vigilancia desde una superintendencia nos puede ayudar a mejorar la calidad de la educación en Colombia. Y finalmente, representante Tamayo, creo que sí es importante la respuesta de cuánto vale o cuánto le cuesta al país realmente la creación de la superintendencia. Creo que es elemental. Obviamente pasaremos a la reglamentación una vez pase la reforma constitucional, pero si podemos ir despejando dudas, es bien importante el representante Tamayo y todo el apoyo. Muchas gracias, presidente. Que al presidente de una república bananera, como despectivamente llaman a las nuestras en los países más desarrollados, resuelva decir majaderías, esa es cosa que no pasa más allá de comprobar una vez más que tenemos presidentes muy heterodoxos, por llamarlos de algún modo. Pero cuando ese presidente convierte su heterodoxia, convierte las anteces que dice, en una realidad económica la cosa se complica. Nuestros dos invitados de la mañana han demostrado los enormes impactos que está produciendo sobre la economía colombiana y los que va a seguir produciendo la reforma tributaria. Una reforma tributaria montada sobre la aversión manifiesta, enfermiza y pueril que tiene Gustavo Petro al petróleo y al carbón. Simplemente no le gustan. Bueno, él hubiera querido una humanidad sin petróleo y sin carbón. Hubiera sido ella posible. Nos preguntamos. La respuesta es evidentemente que no. Sin el petróleo que mueve nuestros barcos y nuestros aviones y nuestros automóviles, sin petróleo que le da a la humanidad lo que le ha dado desde comienzos del siglo XX especialmente hasta nuestro tiempo, tendríamos un mundo distinto, un mundo que no somos capaces ni siquiera de entrever. Pero ahora los cogemos a palo al petróleo y al carbón. Por supuesto al gas que está tan cerca del petróleo. Muy bien. ¿Cuál va a ser el resultado? ¿Qué es lo que va a pasar? Eso nos va a producir unos efectos dañinos para la economía colombiana de unas dimensiones gigantescas. Al presidente Petro se le olvida, tal vez a nadie le ha contado, que más o menos el 40% de las exportaciones totales del país provienen de la minería. Al presidente Petro tal vez no le han contado que la supervivencia de los lugares más pobres de Colombia, de las entidades municipales, de centenares de municipios perdidos en el mapa, dependen de las regalías y que quiere prácticamente acabar con ellas. Al presidente Petro no le han contado que estos daños al petróleo y al carbón van a suponer la eliminación o la reducción dramática de la inversión extranjera. Y con eso un aumento gigantesco al valor del precio del dólar y con el aumento del precio del dólar un endeudamiento que no seremos capaces de pagar. No vamos a poder atender la deuda por estas salidas en falso del presidente Gustavo Petro, que significan muy poco cuando simplemente utiliza un foro internacional para hablarle a un auditorio vacío, porque el auditorio se queda vacío cuando es la hora de escucharlo, sino que convierte esas necedades en una realidad económica destructiva para la nación. Por Dios, alguien sensato estará cerca a Gustavo Petro para decirle que las necedades que dice no se pueden convertir en realidades económicas porque mata la economía colombiana. ¿Y por qué la mata? Aquí no hay que decir si mata a los ricos o a los pobres, los mata a todos, los desaparece. Tal vez los ricos hayan hecho alguna economía, algún ahorro que les permita vivir en otro lugar del mundo. Los pobres no tienen salida. Algo parecido a eso ocurrió en Venezuela. Algo parecido. Por un amigo íntimo de Gustavo Petro, por el señor Hugo Chávez, los venezolanos han salido en una cantidad absolutamente imposible de medir. El territorio de su padre, de su patria, de su paisaje, de su mundo, de su entorno. Se habla por lo menos de 7 millones de venezolanos que pueden ser 9 millones de venezolanos que dejaron la nación por estos discursos traducidos a una realidad ignominiosa. Algo parecido puede acontecer en Colombia. Nos van a dejar literalmente sin país. Están acabando el país. La reforma tributaria es una puñalada en el corazón de la productividad colombiana. La reforma tributaria es el comienzo del fin. La reforma tributaria es un despropósito. Un despropósito que no se limita simplemente a que a un presidente diga sandeses en los foros internacionales, sino que los convierta, las convierta, en realidades dramáticas para el porvenir de la República. La reforma tributaria, la aversión de Gustavo Petro al petróleo y al carbón, que es una aversión, repetimos, insensata, pueril, incomprensible, grotesca. Cualquiera calificación le queda corta. Pero eso traducido en realidades económicas significa la ruina. Gustavo Petro nos está conduciendo a la ruina. Los 100 días de Napoleón se recuerdan porque después de su regreso de la isla de Elba en 100 días, recuperó una nación. Los 100 días de Gustavo Petro tendremos que recordarlos como una catástrofe que se aposentó sobre la realidad colombiana para despedazarlos a todos. A ricos, a pobres, a grandes y a chicos, porque sin patria no hay patria para nadie. La patria no se le acaba a unos, pero sobrevive para otros. En 100 días, Gustavo Petro ha hecho más daño que todo el que uno pudiera suponer que se hiciera con una conducta populista, irracional e insensata. La política de Petro supera todo eso. Nos van a dejar sin país, queridos oyentes, queridos amigos. Lo están destruyendo todo. Esto no es simplemente una opinión, no es una cuenta por cobrar. No, es una realidad dramática. Nos están dejando sin país.